Oh, na-na-na-na-na, el cantante del gueto, Zagazaw. Kirchheim, Kirchheim. Desde hace tiempo que no te veo, mami, quiero calmar este deseo. Dime si tú estás puesta pa' mí, que los enemigos miran feo. Llego a la disco vestido de Jordán y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto en A y una Ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar. Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí. Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí. La conocí, me la llevé pa' una finca de Medellín, me la pasé todas las noches fumando y bebiéndolín. Aquí se va a formar un motín, tienes el panty en chumba, agárrate que te voy a partir. Ahora voy agua al diente, un pa' que te caliente. Dímelo Colombia, Ñengo Flow, regreso. Dile que salga a las mujeres que la rumba empezó. Yo sé que esto te gusta, traigo un flow, güey, puta. Que no se acabe nunca, no me hagan más preguntas. Quien te comió ese fui yo, en candela todas las noches ya conmigo seguí yo. La demonia salió brava cuando Ñengo la pilló. Secretos que se quedan guardados entre tú y yo. El chivo la partió, dice. Llego a la disco vestido de Jordán y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de N.I. una Ser Force One. Es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch. Calladito que ninguno se puede enterar. Me dijo hola como esta pila bandera en el perfil. Le pregunté si es de medallos calios de Bogotá. A ella le gusta provocar. Le dije que deje de son sacar o se lo voy a colocar. Y yo llegué full Jordan y la puse a hacer el fly. Se la traga como si eso fuera jugo very fine. Sabe que estamos haciendo número en Spotify. Ese panticito se ve al igual que no es de tu side. Me llama de madrugada, yo veo su llama. Dime a listo porque ya yo me sé. La jugada gritaba mi nombre. Mientras le daba a la bellaquera, yo le levaba. Ella quiere entusiasmarse. Si quieres, llamo al dealer que hubo parce. De ninguna va a dejarse. Mami, rica, yo por ti cojo la cárcel. Young King, baby. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de night y una surf for swan. Es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch. Calladito que ninguno se puede enterar. Ella mi gata, yo soy su gato. La puse en cuatro con la retro cuatro. Fumando mato y moviendo los aparatos. Está con los gangsters de hace novatos. Full black, siempre ando deportivo. Pa' culiarte sin preservativo. El bolso Nike full de efectivo. Vida real, siempre canto lo que vivo. Jordan Norio, también la cool grade. Yo soy millonario, estoy on my way. GTA viviendo como en el ley. Hago lo que quiero fácil, mamá. Abo. Llego a la disco vestido de nokka. Las chimbas se nos pegan porque tenemos car. Lo que sigan de nosotros ya no nos importa. Tengo la baby tuya montada en la G. Si, piri, dipiri, 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 dipiri. Remix. Jordan Remix. Real G for life, baby. Ryan Castro. Dímelo, coque. El que lo tiene temprano. Junkins, baby. Junkins, baby. Our team. Our team. Desde Colombia para el mundo entero, parce. El Junkin. Ñengui. Mike Tower. Jambor. Dímelo, ¿sabes? Cualquier pizza la vamos killing. Pinta Millian. Oh, na, 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 na. El cantante del gueto. Zagazaw. Kerkane. Kerkane. Desde hace tiempo que no te veo, mami. Quiero calmar este deseo. Dime si tú estás puesta pa' mí. Que los enemigos miran feo. Llego a la disco vestido de Jordan. Y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de nada y una ser Force One. Es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch. Calladito que ninguno se puede enterar. Tentándome como cuando la conocí. Pegaita contra la pared. Esta noche solo eres pa' mí. Tentándome como cuando la conocí. Pegaita contra la pared. Esta noche solo eres pa' mí. La conocí y me la llevé pa' una finca de Medellín. Me la pasé todas las noches fumando y bebiéndolín. Aquí se va a formar un motín. Tienes el panty en chumba. Agárrate que te voy a partir. Perreo y agua al diente. Un pa' que te caliente. Dímelo Colombia, Ñengo Flow, regreso. Dile que salga a las mujeres que la rumba empezó. Dice, yo sé que esto te gusta. Tengo un flow, güey, hueputa. Que no se acabe nunca. No me hagas más preguntas. ¿Quién te comió? Ese fui yo. En candela toda la noche ella conmigo seguí yo. La demonia salió brava cuando Ñengo la pilló. Secretos que se quedan guardados entre tú y yo. El chivo la partió, dice. Llego a la disco vestido de Jordan. Y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto en A y una ser Force One. Es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch. Calladito que ninguno se puede enterar. Me dijo hola como esta pila bandera en el perfil. Le pregunté si es de medallos calios de Bogotá. A ella le gusta provocar. Le dije que deje de sonsacar o se lo voy a colocar. Y yo llegué full Jordan y la puse a hacer el fly. Se la traga como si eso fuera Hugo Verify. Sabe que estamos haciendo número en Spotify. Ese panticito se ve al igual que no esté tu side. Me llama de madrugada. Yo veo su llama. Dime a listo porque ya yo me sé la jugada. Gritaba mi nombre mientras le daba a la bellaquera. Yo le levaba. Ella quiere entusiasmarse. Si quieres llamo al dealer que Hugo Pulse. De ninguna va a dejarse. Mami rica yo por ti cojo la calce. Young King baby. Llego a la disco vestido de Jordan. Y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de night y una surf force one. Es rapera como Joey le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push. Calladito que ninguno se puede enterar. Ella mi gata. Yo soy su gato. La puse en cuatro con la retro cuatro. Fumando mata y moviendo los aparatos. Está con los gangsters de hace novatos. Full black siempre ando deportivo. Pa' culearte sin preservativo. El bolso Nike full de efectivo. Y de real siempre canto lo que vivo. Jordan Norio también la cool grey. Yo ser millonario estoy on my way. VTA viviendo como en LA. Hago lo que quiero fácil mame. Llego a la disco vestido de nocta. Las chimbas se nos pegan porque tenemos gas. Lo que digan de nosotros ya no nos importa. Tengo la baby tuya montada en la G class. Remix. Ey. Jordan Remix. Jordan Remix. Real G for life baby. Ryan Castro. Dímelo coque. El que lo tiene temblando. John Kings baby. John Kings baby. Our team. Our team. Desde Colombia. Para el mundo entero parce. Nyengi. My Tower. Jambor. Dímelo coque. Cualquier pizza la vamos killing. Fin. Fin familiar. Oh na 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 na. El cantante del ghetto. Zagazaw. Curtain. Curtain. Desde hace tiempo. Que no te veo mami. Quiero calmar este deseo. Dime si tu estas puesta pa mi. Que los enemigos miran feo. Llego a la disco vestido de Jordan. Y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de nai una ser force one. Es rapera como Joey le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push. Callaito que ninguno se puede enterar. Tentándome como cuando la conocí. Me gaita contra la pared. Esta noche solo eres pa mi. Tentándome como cuando la conocí. Me gaita contra la pared. Esta noche solo eres pa mi. La conocí, me la lleve una finca de Medellín. Me la pasé todas las noches fumando y bebiéndolín. Aquí se va a formar un motín. Tienes el panty en chumba. Agárrate que te voy a panty. Perreo y agua al diente. Pa que te caliente. Dímelo Colombia Nengo Flow regreso. Dile que salga a las mujeres que la rumba empezó. Yo se que esto te gusta. Taigo un flow hijo de puta. Que no se acabe nunca. No me hagas más preguntas. Quien te comió ese fui yo. En candela todas las noches ya conmigo seguí yo. No se acabe nunca. No se acabe nunca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.